Déjenme compartir. Listo. Muchas gracias. Un saludito a todos y a todas. Bueno, pues mi charla, voy a poner mi time box. 30 minutos, vamos. Experimentos. Es algo que me apasiona mucho compartir con ustedes este tema. Es algo que es mi día a día, es parte de mi vocación y también algo que me apasiona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprender a experimentar de manera consciente porque es algo que realmente ya hacemos en nuestro día a día, pero pues vamos a transformarlo un poquito para ser más conscientes en qué, cómo lo aplicamos en nuestro día a día. Y en la parte de nuestros equipos empezar a experimentarlo, pero ya de una manera tener una organización y ejecución. Crear una cultura de experimentación es uno de los objetivos que me gustaría compartirles y cómo en este caso yo lo he logrado junto con los equipos o las empresas que he participado. Y a su vez, crear esta cultura basada en datos, ¿sale? Que es lo más importante, que es lo que a las empresas, en este caso directivos, es lo que más les interesa, ¿sale? Muy bien. Experimentar. Híjole, experimentar es algo que en lo personal, cuando lo descubrí de manera consciente, como les digo, pues se volvió mi día a día, ¿no? Entonces, tanto en lo personal como en lo laboral. Entonces, algo como un ejemplo de experimentar tanto en lo personal es como cuando digo yo, me pregunto, ¿qué sería si me pinto el pelo, ¿sale? O sea, si me pinto el pelo naranja o lila, en este caso ya me lo he pintado naranja, ¿no? Entonces, experimentar con temas personales también, probar algo nuevo, una comida nueva. Esto es como algo de manera, pues, sin consciente o consciente, lo trabajamos y lo ejecutamos de manera personal. Pero en lo laboral es un tema que, pues, no estamos tan acostumbrados porque en las empresas, pues, falta este tema cultural, ¿no? Cuando alguien le dice, vamos a experimentar, en este caso la persona que va a autorizar o va a guiar el experimento, pues, sí tiene mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, el experimentar, pues, obviamente hay que, pues, aprender de muchas maneras y co-crear un entorno para ello, ¿no? Entonces, algo que me gustaría compartirles, obviamente tenemos poco tiempo, pero vamos a ver que todo, que todo lo veamos, ¿no? Hay formas de medir. Voy a ir mediando porque lo quise tener en una sola, en una sola, proyectar en un solo lugar. Sabemos que el aprendizaje es óptimo cuando realizamos experimentos. Y yo creo que muchos de ustedes o muchos, muchas de ustedes van a compartir esto conmigo. cuando ya analizamos y decimos, es cierto, y las que tienen hijos o las que tienen sobrinos, en el caso de su familia, pues, van a ir descubriéndolo más todavía y obviamente ya son conscientes de ello, ¿no? El tema de experimentar es este concepto. Hay error, hay un experimento, hay práctica, hay éxito, hay fracaso y hay aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto crea el ambiente cultural, ¿sale? Entonces, hay que ser conscientes cuando querramos experimentar algo, qué tipo de riesgo podría tener, cuáles podrían ser los resultados, aunque sea incierto, pero podríamos tener ciertos resultados, pero sobre todo, pues, es hacerlo en la práctica, la ejecución, ¿sale? Porque mucha gente puede atender las ideas, mucha gente podría decir, ah, hay que hacer esto, pero pues, realmente el reto es ejecutar, ¿sale? Entonces, este entorno, a veces, tanto en lo laboral, falta inyectar un tema cultural, ¿no? Entonces, de manera que vayamos siendo conscientes de lo que estamos ejecutando, ¿sale? Aquí, lo importante de entender de este punto es, hay que realizar experimentos, pero co-crear ese ambiente para poder iniciarlos, ¿no? Yo lo que les recomiendo en esta parte, junto con un poquito de mi experiencia, pues, es hacer un tipo tablero de experimentos, se llama tipo Kanban también, igual les comparto por ahí en los materiales, ya existe, o sea, son formatos que ya se crearon, solamente, pues, el tema aquí, el reto es aplicarlo, ¿sale? Entonces, pero como el experimentar no se hace solo, pues, obviamente, se recomienda que se haga en equipo, que se construyan esas propuestas en equipo, ¿no? Para empezar, obviamente, a llevarlo a la práctica y, pues, que se vayan viendo los resultados, ¿sale? Bueno, entonces, ahora nos vamos a un tema que es todavía sumamente importante, que es crear un entorno seguro, ¿sale? En esta parte, yo he tratado, junto con mis experimentos, en las empresas que he colaborado, primero enfocar eso, antes de empezar a experimentar, ¿por qué? Porque me ha pasado, o sea, me pasó y aprendí que no creamos este entorno seguro y, pues, obviamente, si no existe ese entorno, pues, ¿qué creen que va a pasar? Ya la experimentación, ¿cómo que se va a ir para abajo? Hay un tema ahí de patrones en cuanto a, pues, realmente nuestras generaciones, y me incluyo, pues, no nos enseñan a fracasar, ¿sale? O sea, el fracaso es malo, ¿sale? Es algo malo, es algo que puede, a lo mejor, deprimirte, puede generar muchos temas en diferentes, cada persona, pues, tiene, puede reaccionar diferente. Entonces, yo lo primero que les recomiendo antes de empezar a experimentar en un ambiente laboral o un ambiente de equipo ágil, en este caso más, en cualquier ambiente, ¿no? Crear un entorno seguro para fallar, ¿sale? Y hay muchísimos tips que pueden encontrar en comunidades ágiles, en comunidades de management 3.0, que es ese entorno. De hecho, esto viene de ahí. Y los tres pasos esenciales es probar cosas nuevas, ¿va? Para, para, porque cuando pruebas algo nuevo, pues, obviamente, es incierto cuál va a ser el resultado, ¿sale? Entonces, si ya sabes qué quieres hacer y ya sabes cuáles podrían ser los resultados, pues, no sería algo nuevo. Entonces, con la expectativa de que algunos fallarán, ahí es, a ver, liberar expectativas, que todo es perfecto, o sea, no, no, no. Hay que tener esas expectativas de decir, ok, puede salir bien o puede salir mal, ¿sale? Entonces, y hacer que el fracaso sea recuperable, ¿va? Cuando tú tienes un respaldo, ¿sale? Y en este caso yo, este, es a mi gente que iba a hablar de él, porque él me da ese espacio donde puedo recuperar, ¿sale? Donde me puedo recuperar de ese fracaso, que yo le llamo un aprendizaje, una lección aprendida para poder asegurar que, pues, falló, pero hay algo que mejorar, como todo, ¿no? O sea, todo tiene un proceso de mejora continua e infinito, ¿sale? Entonces, esto es la base, esta parte de crear un entorno seguro para fallar, porque muchas de las empresas a nivel cultural no está preparado ese entorno, ¿sale? Entonces, es ahí cuando no funciona. Dicen, se dice, que también dicen, dicen las, 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 este, profecías o la leyenda, los mitos, que la agilidad no funciona cuando, pues, no han experimentado, ¿va? Realmente y no han co-creado este ambiente. Entonces, yo he estado en muchas situaciones donde puedo demostrarle que la agilidad funciona tanto como funciona lo tradicional, pero, pues, esto es el tema, o sea, el nivel cultural es más fácil decir no funciona y no arriesgar, ¿verdad? O sea, no arriesgar, no, 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 no querer ejecutar ciertas cosas. Entonces, esto es como que el segundo, bueno, el segundo paso que yo recomiendo que para mí, la verdad, ahorita pensándolo bien, sería como que el primero, pero para eso primero tenemos que saber qué es experimentar, O sea, qué es experimentar, cuáles serían esos datos que quisiéramos experimentar o esos elementos o eso que quisiéramos ejecutar como equipo, como empresa, como quieran ponerle el tema para poder empezar a dar esos pasos, ¿sale? Ok. Ahora, vámonos al tema de, déjame verlo aquí, que es otro tema que también la verdad es muy, muy, muy importante e interesante, que es el tema de las personas son las que hacen los productos para personas y aquí es algo que yo he aprendido con todos mis mentorías que he tenido de mis coach que admiro mucho, estamos en un ambiente de desarrollo de software, en este caso en lo personal pues yo me dedico y trabajo con equipos para deconstrucción de software, pero no dejan de ser personas, ¿sale? somos personas y todas las que están aquí son personas, ¿verdad? Y hacemos productos para usuarios que son personas, ¿vale? Entonces hay que cuidar, entonces hay que cuidar, entonces hay que cuidar, yo sé que no es fácil, o sea, cuando a mí me dicen, oye Tere, tienes equipos, todos son diferentes, ¿sí? Y aún así tengo que co-crear un ambiente, un ambiente seguro donde ellos puedan expresar sus ideas, sus gustos, todos, ¿sale? Entonces, qué está bien, qué está mal y crear ese ambiente para aprender, ¿sale? Para aprender como cada quien aprende, ¿sale? Entonces, esto es algo que junto con el tema de experimentar, yo lo incluyo, porque a veces se nos olvida, y me incluyo también, que estamos trabajando con personas, ¿sale? Y a veces se nos olvida también que los usuarios, pues son personas, porque creemos que pues todo es perfecto y que pues nadie se va a equivocar, ¿sale? Entonces, el experimentar inyecta, inyecta esa conciencia, ese nivel, ¿sale? Entonces, esto es algo que la verdad yo recomiendo mucho, que seamos más conscientes y que armemos experimentos, estrategias técnicas que incluyan, involucren, ser consciente que trabajamos con personas, ¿sale? ¿sale? Ok, muy bien, ahora nos vamos con este tema que la verdad también es muy, muy importante, que es cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo hacemos? Cuando a gente, escutamos experimentos y nos reunimos para ver cómo vamos y todo eso, pues, ¿cómo hacemos que sea algo cortito, algo que sea muy práctico? Porque ágil no es rápido, ¿no? Entonces, algo que sea práctico y que tenga valor, ok, yo recomiendo que nos hagamos estas preguntas, ¿sale? Bueno, obviamente viene un material, lo recomiendo el material, pero pues hay que aplicarlo. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué es parte de la retro? ¿Sale? En la agilidad, los que somos expertos y que sabemos o que hemos leído sobre las retrospectivas, pues, si es una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hicimos bien? O sea, hay que seguir con eso, ¿verdad? Porque algo hicimos bien, o sea, sí, hubo un fracaso, ¿verdad? Pero algo de eso hicimos bien. ¿Y qué hemos aprendido? Que eso cambia un poquito el tema de, oye, ¿qué hicimos mal? A ver, espérense, o sea, bueno, obviamente algo pasó mal, este, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero yo le cambiaría el chip a qué hemos aprendido, ¿sale? Realizar experimentos los cuales nos van a ayudar a mejorar ese aprendizaje, ¿sale? Entonces, esta parte es algo que les comparto, son dos preguntas muy, muy sencillitas, es una versión muy corta de las reuniones, una conversación que podemos tener para el equipo que está experimentando, ¿no? Ok, bueno, bueno, todo eso está muy padre, algunas cosas yo ya las he aplicado, me van a decir, me van a compartir luego, pero, ¿cómo empezar? ¿no? ¿Qué es el reto? ¿Cómo empezar? ¿O cómo mejorar? ¿O cómo, pues, dame ejemplo ustedes de algo práctico en ambiente para equipos, ¿no? Ok, este es un ejemplo de un retro con tanto virtual, esto lo pueden hacer tanto virtual como físico, ¿vale? Si ustedes tienen sus equipos físicos, la verdad es algo que yo les recomiendo mucho, yo lo apliqué con unos equipos anteriores y me funcionó mucho, hay que tener un nivel de madurez para poder aplicar este tipo de experimentos con el equipo, ¿por qué? Porque a veces cuando el equipo no está tan maduro no funciona porque no participa, no son conscientes que necesitan eso y que es bueno para ellos, ¿sale? Entonces, este tipo de experimentos hay que ver cuándo aplicarlos y en qué momento, ¿sale? Ok, ¿qué vamos a hacer? Ok, una reunión donde vamos a reflexionar sobre los sprints, en este caso, los compromisos y acciones para el siguiente sprint, que es la mejora continua. ¿Va? Que eso es algo que sí o sí, pues es lo que se trabaja. Vamos a preguntar, vamos a hacer cuatro preguntas, el proceso de reto, el punto es mejorar y pues aquí se están las cuatro preguntas. ¿Qué hicimos bien durante el sprint? ¿Qué salió mal en el sprint? Ahí le pueden cambiar a lo mejor el que salió mal por lo que aprendimos y qué podríamos mejorar y a quiénes podríamos galardonar, ¿sale? Esto es algo que ayuda mucho para crear ese ambiente de confianza con el equipo, ¿sale? Este es, realmente ese es el flujo, ¿sale? Este es el reto, este es el reto, es el paso a paso, la verdad yo aquí les recomiendo, se puede hacer, si les comento, tanto físico como virtual, pero, obviamente las instrucciones hay que dejarlas muy claras con el equipo para que, pues se ejecute de esa manera, ¿no? Entonces, en cualquier momento del sprint, ustedes, el equipo puede utilizar una retro, una retrocard, que son unas trajetitas que ahorita les voy a mostrar, las cuales, pues van a poder valorar cada una durante el sprint, no se van a tener que esperar a que se termine el sprint para poder evaluar o poder decir que, que estamos. Si en ese momento en el sprint sintieron algo, relevan y lo escriben y ahí lo ponen, lo pueden poner como anónimo o como nombre, entonces ahí se invita a ver qué nivel de confianza podría tener el equipo, ¿sale? Entonces, ya que tenemos la parte que se está participando durante el sprint, al finalizar el sprint hacemos, o sea, sacamos como que la urna, así como que todos los papelitos y empezamos a leer las retrocastes, ¿sale? Se discute, se generan acciones, que eso es lo más importante, ¿sale? El generar acciones, compromisos, es lo más importante de una retrospectiva y obviamente que se le da el seguimiento, ¿sale? Entonces, si salimos con compromisos y nadie le da seguimiento, pues es como haber escrito en el cielo o en el viento, así, en el aire, ¿no? Entonces, estos, ese es un ejemplo, ese es el ejemplo físico, el virtual, se los voy a quedar viendo, déjenme ver si tengo por ahí una fotito, igual se las comparto ahí en la comunidad, también lo tengo virtual, lo hice en Miro, ahí está la hornita y todo, ¿no? Están las tarjetitas, cada quien va y le escribe y la coloca ahí. Aquí el tema es ejecutarlo, ese es el reto, ¿vale? Y que el equipo participe, ¿por qué? Porque yo puedo ser muy buena explicándolo, muy buena haciendo la hornita, como Scrum Master, invitarlos a, pero si el equipo no se levanta o no genera la autocar, en este caso, pues, no, pues no vamos a tener nada que presentar, ¿sale? Entonces, aquí el reto de los experimentos es involucrar a las personas para que si lo, si se ejecute, ¿va? Y que obviamente le vean un valor, ¿va? Porque al final de esto, pues vamos a ver, oye, ah, mira, qué padre, alguien me agradeció por mi, por mi apoyo, ay, mira, pues hay un tema que, híjole, nos falta comunicación, yo creo que también, a ver, qué soluciones le podemos dar, ah, no, pues mira, hay que hacer esto, lo otro, entre el equipo se tiene que co-crear ese ambiente de propuestas, ¿sale? Porque si ustedes, como Scrum Master, solamente son los que proponen, la verdad, pues mi recomendación es, ok, está bien que propongamos, pero si hay que invitar que el equipo, pues se involucre más en esa parte, ¿no? y el otro tema es, de aquí, acuérdense que un experimento hay que medirlo, ¿sale? Porque sin datos, como yo le voy a decir a mi jefe, en este caso, que está funcionando o que no está funcionando, ¿sale? Entonces, ahí es un tema sumamente importante que empiecen a, este, a trabajar la parte de medir. Cada experimento va a tener que tener algo que puedas medir, ¿sale? Que puedas decir, ah, mira, aquí están los resultados, esta es la entrada, esta es la salida, ese es el seguimiento, porque un experimento se puede convertir en algo que se va a quedar ya en acción, o sea, que se va a ejecutar, ¿sale? Puede que ese experimento sea algo que va a mejorar un proceso y que al final ese se va a convertir en un proceso, ¿sale? Entonces, esa parte es lo que yo les invito que les externo y pues, obviamente, es algo que ayuda mucho al tema de trabajo en equipo con, más en células o en equipos ágiles, cualquier marco de trabajo, no exclusivamente de Scrum, no es algo que ustedes digan, ah, es que nada más el equipo ágil, o sea, ustedes lo pueden aplicar tanto en la parte tradicional, tanto en un tema emprendedor, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, de hecho, los emprendedores son viva voz de experimentos constantes, ¿vale? Entonces, esa parte yo, yo es algo que les vengo a compartir, esto, yo se los puedo compartir con mucho gusto, es un material que ya existe en internet, yo lo tomé de ahí, lo ejecuté, tengo mis resultados y obviamente lo personalicé un poquito, pero, este material con todo gusto se los comparto en la comunidad, para que lo puedan ir aplicando y mi recomendación es generar su backlog, en este caso su listado de experimentos, priorícenlo y vayan ejecutando uno por uno, obviamente no solos, busquen su equipo, sus aliados, para que se empiece a co-crear esa cultura, porque esa es la cultura que necesitamos en las empresas, algo que obviamente da riesgo, si, si ustedes me preguntan cuando yo le digo a mi jefe, oye, ¿qué te parece si experimentamos esto? Él casi siempre me da la oportunidad de hacerlo por sprint, cuando funciona en un sprint, me dijo que vamos a ver cómo va el siguiente y así, entonces vamos viendo cómo va evolucionando hasta que ya dice, ¿sabes qué? Sí, esto se va a quedar ya como proceso dentro de nuestro flujo de trabajo, ah, perfecto, pero obviamente él aceptó, ¿verdad? O sea, él aceptó poder lograr eso, cuando un experimento no funciona, pues ya hay un espacio seguro, entonces, ¿sabes qué? Mira, todo nos fue bien, ah, ok, está bien, al siguiente, pues hay que ver qué mejor, bueno, hay que mejorar, ¿verdad? Entonces, no hay un tema, cuando no tenemos un espacio seguro, hay mucho cuidado aquí con esto, se buscan culpables, se busca, pues obviamente responsables, a veces hasta temas muy delicados, ¿no? laboralmente, pero pues obviamente esto es de la persona, o de las personas que están involucradas, entonces, para ello, pues hay que pues co-crear ese ambiente para poder continuar y obviamente que se quede en tema cultural, ¿sale? Esta, pues es mi charla, voy a dejar un espacio para preguntas, tengo siete minutitos más para cualquier duda que tengan, les voy a compartir acá mis redes, cualquier tema que necesiten, con toda confianza, yo los puedo compartir, tengo el material este que se los puedo compartir también, ahí con Jiménez, con las chicas, se los comparto con mucho gusto y abro espacio para cualquier duda, pregunta, con toda confianza. Muchas gracias, Tere, gracias por la presentación, gracias por la presentación y bueno, ahora damos paso para las preguntas, vamos a revisar aquí el chat si tienen alguna pregunta, y también disculpen, nos saltamos las preguntas, el tiempo para preguntas y respuestas para Silvia, si tienen alguna duda en particular sobre lo que nos compartió Silvia, pueden también publicarlo aquí en el chat y lo vamos respondiendo, tenemos todavía tiempo así que adelante si tienen preguntas pueden compartirlas para ir respondiendo. Muy padre la presentación de Silvia. Gracias Teresa. Yo también soy fan de Ash. Sí. es una maravilla. Tienen preguntas, pueden ponerlas, bueno, aquí veo una, veo una. En el tema, en el tema de las retro cards, si se enfocan en el, en lo negativo, ¿cómo es la manera de poder manejarlo como algo bueno para atacar? Esto va a ser bien, este Natali, va a ser, al principio es así, o sea, si te vas a decir, híjole, ¿cómo es o cómo, verdad? Porque siempre como que el fracaso lo enfocamos como lo negativo, como que nos bajoneamos, así, ¿no? yo lo que recomiendo es buscar cuando alguien ponga algo negativo, me ha pasado y yo creo que aquí uno de mis equipos va a estar viendo esta presentación que han puesto algo negativo personal de alguien contra alguien y es algo que es delicado, ¿sale? entonces eso obviamente se tiene que dar cara a cara con las personas ¿por qué? porque pues en lo laboral es laboral en México entonces hay que poner como ciertos límites pero cuando es un tema de todo el trabajo en equipo pues hay que buscar soluciones, ¿sale? o sea, ok, ya expuso lo negativo a ver entonces ¿qué proponemos? es algo que híjole cuesta mucho trabajo o sea, no es fácil por eso cuando yo les digo ¿están seguros que quieren hacer retrospectivas de algo que a lo mejor nos puede ir bien o mal? porque hay que estar preparados para recibir, ¿no? no todos a veces estamos preparados entonces yo lo que recomiendo es cuando es un tema personal se habla cara a cara cuando es un tema laboral se propone soluciones ¿sale? esa es mi recomendación Gracias Tere pues aquí estamos revisando si tenemos más preguntas que por lo que veo todavía no publican estamos a tiempo así que pueden publicar sus dudas preguntas para que Tere y Silvia nos apoyen en responder Ok yo tengo dudas con Silvia te voy a decir Silvia en en Ashur existe algún bueno no sé si sepa bueno es algo también que estoy investigando pero por ejemplo cuando son las pruebas ya es que también se mete el tema de los escenarios ¿no? las pruebas unitarias las pruebas con Cuba o sea los casos de prueba y está la automatización y el tema de DevOps ¿no? está bien padre pero ¿cómo haces de algo manual? o sea una prueba manual para que se grabe o sea hay plugins para que se graben los escenarios en caso de que exista un bug sí eso es lo padre de DevOps que es en la sección de algo más que iba a platicar con ustedes viene lo que es una herramienta que está padrísima que es para manejar planes planes de prueba esa herramienta está súper padre porque consta de dos elementos si tu aplicación es por ejemplo web ya tiene incluida el test así se llama test lab un plugin para tu navegador que te permite tú vas haciendo la prueba en tu web en tu aplicación y se va grabando y se va haciendo el grabado de lo que vas haciendo y lo que tú vas detectando como error eso para aplicaciones web me parece súper padre además de eso el módulo que tiene como tal de planes de prueba está súper padre porque tú puedes hacer tus planes de prueba de usuario de estrés etcétera y cada uno de esos incluso lo puedes ir puedes ir definiendo en qué sprint ejecutas qué planes de prueba y te va guardando la información de cuáles son los resultados de cada una de las pruebas tiene como tal algo similar a lo que vimos con los dashboard que tenemos de trabajo esa sí necesita le dan un tiempo de prueba gratis si es una herramienta que se paga pero realmente sí vale la pena la herramienta con la integración de plugins que trae y otra cosa adicional es que Azure tiene una marketplace en la cual podemos encontrar complementos para nuestro proyecto y hay muchos proyectos interesantes que están dedicados para lo que es pruebas y por ejemplo está una que se llama Sonar Quad Sonar algo así ahorita les escribo en el chat el nombre que te brinda una serie de herramientas para poder hacer pruebas no tanto tradicionales sino con otro enfoque un poco más ágil y sí definitivamente es muy padre y muy recomendable explorar esa herramienta muchas gracias gracias Silvia bueno pues por aquí ya tengo otras dos preguntas que me parece que es para Tere aquí tengo una pregunta de Dulce ¿cómo combinas esta filosofía cuando no hay el apoyo o involucramiento de management dueños de negocio? es un reto es un reto súper grande porque management 3.0 es algo que no cualquiera entonces no cualquier empresa lo maneja realmente lo hago algo muy raro a lo mejor no está tan transparente pero no le vendo esa idea a mis jefes de que van a aplicar management 3.0 lo hago de manera como oculta entonces de hecho algunas cuando veo que se hay mucho mucho tema de no no les hablo un lenguaje que ellos conocen para poder vendérselo ya lo he trabajado con varias empresas ahorita por ejemplo mi jefe pues si habla ese lenguaje no tengo problema pero los que no si yo recomiendo buscar estrategias porque lo desconocido es acuérdense que es como que no ahí no entro yo es más la gente que tiene un poquito el ego elevado entonces nada más cuidar esa parte y internamente a lo mejor trabajarlo como management 3.0 pero no exponerlo así ya cuando ya esté todo bien triunfante ya le dicen ah mira apliqué management 3.0 ya se quedaron ni se van a dar cuenta pues aquí tenemos otra pregunta de Natalie ok con este experimento de la retrocars la mejor manera de manejarlo el por áreas o con el equipo completo enfocándome en una pyme pues yo te diría que primero empezaras como experimentando con tu equipo porque acuérdate que ahorita les comenté que es algo que no es fácil entonces yo lo hago con equipos que están maduros necesitamos primero que el equipo acepte el reto si no pues va a ser complicado entonces yo te recomendaría que primero empezaras por tu equipo y ya después te vas a ir yendo a lo más general a áreas más completas parece que aquí ya son todas para ti y tengo una pregunta para Silvia con respecto a lo que comenta Silvia de DevOps se puede utilizar con el plugin de Jira Software y es conveniente manejar dos herramientas similares de gestión una para área técnica y otra para área de desarrollo definitivamente si existen complementos en DevOps para conexión con Jira con GitHub y con más herramientas tienen muchos plugins para conexión incluso a correo electrónico a Teams mi recomendación es no porque realmente en DevOps podemos podemos asociar el repo de nuestro proyecto de software e incluso cuando hagan los commits ya ellos utilizar el ID de la TAS de DevOps y poder nosotros cuando entramos a Azure Boards poder abrir la TAS y nosotros vemos ahí el branch el commit todo ya lo que fue impactado a nivel repositorio mi recomendación es mejor usa únicamente DevOps muchas gracias Silvia bueno pues y